Bienvenidos a Arte en Casa. Soy Gloria Botero de Emporio Pedrería. Nuestro teléfono es 346-3492. La dirección aparece en pantalla. Hoy en el día de hoy vamos a elaborar este collar. Los materiales son. Vamos a tomar el nylon. Tomamos una medida por ahí de unos 50 centímetros para mejor trabajar con un material largo y grandecito para que no nos quede como escaso. Les voy a enseñar a hacer unas bolitas. Esas bolitas las podemos hacer en cualquier tamaño y nos va a quedar muy bonitas. Entonces vamos para hacer las bolitas. Vamos a tomar cuatro. Vamos a tomar cuatro. Vamos a hacerla con esta perla que es una perla número 8. Tomamos cuatro. Uno, cogemos cuatro, dos, tres y cuatro. Por un lado del nylon. La vamos a colocar en la mitad del nylon. Acá. ¿Sí ves? Hacemos un nudo a las cuatro. Míralos un nudo. Volvemos y hacemos otro nudo con la otra hebra. Acá. Otro nudo. Listo. Hagámoslo por ahí unas tres veces para que nos quede más bien asegurada la bolita. Nos queda el cuadrito y dos nylons. ¿Sí ves? Una de los nylons vamos a pasarlo, o sea, donde está el nudo, por una de las pepitas de las perlitas. Así va. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por una vamos a pasar dos pepitas. Una, dos. Y por el otro hilito vamos a pasar solo una. Solo una pepita. Listo. Esta pepita me voy a devolver por la que tengo dos, pero de afuera hacia adentro. Entonces, con el nylon tomo la última y la paso por la pepita, por la perla. Entonces, tomamos ambas puntas. Esta, esta y esta y cerramos al mismo tiempo. ¿Ves? Nos va quedando así. Volvemos y hacemos lo mismo. Dos, una, dos. No importa el lado por donde yo vaya a meter las, las dos, o la una. Y esta, por este lado, una sola. Una. Entonces, donde yo, por donde el hilo, por donde metí solo una perla, voy a devolverme por donde tengo las dos, pero cogiendo la última en sentido contrario, hacia, hacia adentro. Listo. Y tomamos nuevamente ambas puntas y las cerramos. Listo. Esta va a ser una bolita de cuatro. Entonces, nosotros contamos un, dos, tres, cuatro. Cuando yo tenga cuatro bolitas en el centro, ese es el tamaño para la bolita. Es una bolita de las básicas y depende, como les comentaba, el tamaño de piedra, nos va a quedar grande o pequeña. Entonces, ya, cuando tenemos las cuatro al lado y lado, vamos a colocar una. Una. Y al otro lado, vamos a coger, colocar la otra. ¿Viste? Vea cómo nos queda. Lo estoy haciendo bien un poco de espacio para que vean, porque esta es la base de todo el collar, que son varias bolitas en diferentes piedras. ¿Vio? Cuatro y al lado y lado nos queda de a una. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, esta hebra, yo la paso por la parte de abajo, en sentido, hacia allá, en sentido contrario. ¿Vale? Entonces, la paso por acá. Cogemos acá y la pasamos. Listo. La otra, hacemos lo mismo. La pasamos por esa misma perla, pero al otro sentido, hacia allá. ¿Listo? Y ya, se me salió. Hacia allá. Acá, las pasamos hacia allá. Y ya, cogemos ambas puntas y cerramos. Y ya nos queda nuestra bolita hecha. Mira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarrarla, que no se nos abra. Hacemos uno, también hacemos tres nuditos. Dos, dos, tres. Miren lo bonitas que quedan como para llaveros, para ahorita, para las bolitas navideñas, en colores navideños, quedan muy bonitas. Quemamos un poquito esa puntita, que no se nos quede. Bueno. Entonces, acá tengo las dos grandes. Entonces, ahorita vamos a hacer lo mismo. Con, por ahí, unos 30 centímetros, 25, lo que quieran. Igual nos queda, sino para que no nos quede como tan corto. Hacemos lo mismo. Cuatro pepitas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Llegamos a la mitad. La cerramos. Hacemos otro nudito. Cuando ya hacemos los nuditos, una de ellas, una de las hebritas, me paso por la pepita. Ese punto es básico. Porque si yo empiezo a meter las pepitas, sin haberme pasado por la piedrita o por la perlita, no nos va a quedar bonita la bolita. Nos va a quedar como torcidita. Entonces, hacemos lo mismo. Dos y una. Entonces, por una hebrita, metemos dos. Si gustan, enhebran la aguja, le ponen aguja a las hebritas o simplemente así. Y por la otra, metemos una. Por donde yo tengo una, me paso por donde tengo dos, en sentido contrario. Acá. Y cierro. ¿Listo? Vuelvo y hago lo mismo. Dos. Una. Dos. Y uno. Y uno. Acá, miro acá, tengo dos, me devuelvo en sentido contrario. Cierro. Entonces, donde les digo, vea, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, a cada lado, una nomás. Una. Y al otro lado, otra. ¿Viste? Tengo así. Entonces, esta, me paso por la primera, hacia esta dirección. Y esta, me paso por esa misma. O sea, venimos aquí así. Acá. Esta, me pasé, acá. Esta, hacia la dirección de acá. Y esta, me paso en esa, por la misma, en sentido contrario. Acá. Ahí, acá. Y cerramos. ¿Viste? Y hacemos lo mismo. Amarramos. Y ya está la otra. Yo creo que es súper sencillo de hacer las rodillas, las rueditas, las esferitas de cuatro, acá, quemamos. Entonces, ahorita vamos a hacer dos con este, con estas rondelas. Aquí la estoy trabajando en perla ocho, perla seis y rondela seis. Entonces, cuatro rondelas. Y miren, como van quedando en diferente material y en diferente tamaño, como van quedando de bonitas. Tres, cuatro. Cuatro en la mitad. Ambos lados. Cerramos. Hacemos dos nuditos. Dos o tres. Acá, vamos dos. Una de las hebras es la que yo tengo que pasar por una de las piedras, donde yo hago el nudo, al lado del nudo. Bueno, por un lado paso dos. Paso dos por un lado, una, dos. Por el otro lado paso una solamente. Por donde pasé una, me devuelvo en sentido contrario, donde tengo las dos pepitas. Acá, cierro. Cierro. Vuelvo y hago lo mismo. Dos. Una. Dos. Y una. Por acá me devuelvo. Acá, cierro. Ya pasamos una a cada lado. Una y una. Y así. Y cruzamos los hilos por la primera que pasamos. Una y una. Y cruzamos los hilos por acá. Este y este. Lo cruzamos también por allá. Por esa misma piedra, como les digo, en sentido contrario. Cogemos las dos al mismo tiempo y cerramos. Y ya nos queda la otra bolita. Y ya nos queda la otra. Listo. Cortemos. Vamos a una quemadita pequeña como para que se nos. Esta la podemos hacer hasta con mostacillitas, estas bolitas. Para aretes, para los dijes acá del centro que estamos utilizando. Bueno. Entonces ya vamos a ensamblar. Entonces uno hace, por ejemplo, acomoda el diseño acá. Como lo quiera llevar. Pues yo más o menos uno lo puede trabajar en la mesa. Y después lo ensambla. Por decir algo, podemos colocar acá. Acá. Podemos pasarlo así. Y acá a estos lados le colocamos este. Acá. Uno en la tablita de trabajo, donde vaya a trabajar, hacen como el diseño a elaborar. Acá. O si quieren comenzar por grandes, terminando, o pequeñas, terminan grandes, ya como lo quieren. Listo. Acá en el centro vamos a colocarles un portadillo este. Como un portadillo y dos balincitos. Más o menos ese como el diseño, pues, que quiero plantar. Tomamos una cadena. Más bien delgada, para que nos pase todo. Entonces empezamos así. Pasemos acá, le pusimos como un cubre pepa. También como para tapar un poquito, que no se nos vea este edificio tan grande. Entonces el cubre pepa, el separador. Un, como un detallito, un separadorcito. Ustedes le pueden colocar los, dicen, los arreglos. Y por la mitad de las bolitas pasamos la cadena. Una pandora. Esta, este es una, pasamos por acá. Vamos, por la mitad. Acá la cadena. Esta es como la pepita más pequeña. Vamos a abrir, que no se nos abra un poquito acá, para pasarlo. Acá. Ahí pasó. Otra rondela. Otra pandorita, mire. La perlita. La otra bolita en perla. Los separadores. O portadilles o separadores acá. Y vamos pasando todo. Y lo mismo a este lado. Acá. Acá. Es muy más pequeña. Pronto estoy en su dificultad un poquito. La pasamos. Ahí vamos pasando. Ay, creo que ya pasó. Listo. Esta. La otra bolita. Acá. Y acá. Y el otro cubrepepas. Listo. Vamos, nos va quedando. Acá el largo, ya el largo es deseado, de todas maneras. Acá, al final, nosotros le colocamos. Una argolla. Y el broche. Y al otro lado, también le colocamos la argollita. Y acá, vamos a colocar en la parte central, con una argollita, vamos a colocar el dish. Y acá, montamos el dish. Y cerramos bien la argollita. Acá, con esto, con esta pinza plana, cerremos bien ahí la argollita. Listo. Acá ya nos queda nuestro collar terminado. Míralo bonito, en otros colores y todo. Y mire que siempre queda muy lindo. Espero que les hayan entendido. Como les comenté, lo traté de hacer despacio para que lo captaran bien. Si tienen alguna duda, como siempre les digo, estamos para servirles en nuestro almacén. Que los teléfonos y la dirección salen en pantalla. Hasta otra nueva oportunidad.